Hola amigos y amigas del ambiente futbolero, somos Cámara Hincha Sean todos bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Hoy estaremos haciendo un video distinto Algo que nos han pedido muchas veces Algo nunca antes visto en la historia de Youtube Hoy abrimos la sección de desafíos futboleros en Cámara Hincha Así es Así es Pero esto no lo vamos a hacer solos Tenemos el día de hoy a unos invitados de lujo ¿De lujo? Si, de lujo Con unos amigos que ustedes ya conocen y que nos mostrarán sus cualidades futbolísticas ¿Serán buenos? Sin duda Antes de continuar con este video te queremos invitar a que seas parte de nuestra comunidad Suscribiéndote a nuestro canal Y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Dicho esto, amigos y amigas, vamos con este nuevo video Luce, Cámara y Acción Cámara hincha ya llegó Para mostrarte la pasión Luce, Cámara y Acción Todos los goles en una videoreacción Luce, Cámara y Acción Cámara hincha ya llegó Para mostrarte la pasión Luce, Cámara y Acción Todos los goles en una videoreacción Omar Laca, el padre El que vibra por el fútbol Y el grito de gol Lo lleva en lo más profundo Educando a su hijo por esta afición Ella se cumple un año de esta creación ¿Cómo estás Julián? Bien, emocionado, ansioso Para ganarle esto a los abuelitos Estamos Un sábado en la mañana Con las marionetas Bien, aquí estamos haciendo deporte Vamos cabrón Álvaro, ¿cómo estás para esta jornada? Bueno, la verdad que una jornada de esparcimiento Está ahí con un chacho de cámara hincha Nos encontramos en las canchas de Sport Maipú Que están ubicadas en 4 Poniente Sur 2020 Sector El Abrazo Maipú Agradecerles a ellos Por permitirnos grabar en sus tremendas instalaciones Y pasamos el aviso Que si ustedes quieren arrendar canchas Este es el lugar Hay seis canchas Cafetería Escuelas de fútbol Quinchos para hacer asados Hasta puedes celebrar tu cumpleaños acá Así que ya lo saben Sport Maipú Pueden encontrarlos en Instagram Como sport.maipú Y en Facebook Como sport.maipú Bueno amigos y amigas de la mierda Ya estamos listos acá Estamos con todos los invitados de lujo Como acaba de decir Cristóbal Estamos con Julián Estamos con Paulacio Estamos con Damon Estamos con Víctor Y estamos con Vitacuma Todos los invitados de lujo Que tenemos para este primer video De desafíos cámara hincha Que va a consistir en un desafío De crossbar challenge O tiro al travesaño Vamos a hacer tres tandas De cinco tiros cada uno Y el que haga El que le pegue más veces al travesaño Va a ser el ganador Del primer desafío cámara hincha Es impresionar que Como acabamos de decir El que gane Va a ser el primer ganador El que pierda El que pierda El que haga menos Tiro al travesaño Va a recibir pelotazos Muy bien Deja prepárate Deja Palabra Alvaro Tu quieres es fútbol Con más experiencia ¿Cómo te has preparado Para este reto? No, no me prepararía Para nada De hecho anoche Estuvimos haciendo Unas pequeñas prácticas En el codo Bueno y también Para este señor Vitacuma Preguntarle si entrenó Que sabemos que anda bien hidratado No, pura pega nomás Y anoche No había, salió No, si también Reguerme, reguerme No, y también Entra en el codo Entra en el codo Entra en el codo ¿Cómo les va queridos amigos? Soy el Pato Barrera El grillo del gol Y vamos a este entretenido duelo Precisión absoluta en el arco Se prepara Ejecución perfecta Lanza Uy, muy desviado No pasa absolutamente nada Ejecuta Y no, no, no No, no No pasa absolutamente nada Ahí se queda lamentándose De la oportunidad perdida ¿Qué tal? Te voy a enseñar a patear a los cabros Adelante de ¡Opa! Yo creo que no me van a ver Para la victoria You suck Mucha pizarra Bocatiza para la ejecución ¡Empa! ¡Este buena! ¡Vamos! ¡Vende todo! ¡Vende la camiseta, el pantalón, la media, los botines Y comprate un pasaje ¡Ay humbo, hijo de p... ¿Señito motivado? Muy confiado Confiado y voy a ganarle a estos ancianos A ganarle Dijo a ganarle Que espero que se está mejor Que ese equipo en la ropa ¡Viene corriendo! ¡Lanzo! ¡Extraordinario! ¡Perfecto! ¡Notable! ¡Maravilloso! ¡Clase total! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Extraordinario! ¡Perfecto! ¡Preciso! ¡Este anda finito con el remate! ¡Viene corriendo! ¡Se acomodó bien! ¡Tiro! ¡Oh! ¡Horrendo! ¡Le pegó horrorosamente esa pelota! ¡Hasta ahora Julián es el lado ¡Tiro! ¡No! ¡No! ¡Aquí perdí uno! ¡Hombre más cotizado por la puta! ¡No! ¡Vijita rica! ¡Vijita rica! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que hay opción! ¡Levanara se acomoda! ¡Ejecuta! ¡Lanza! ¡Uy! ¡Muy desviado! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Levanara se acomoda! ¡Tiro! ¡Notable! 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 ¡Precisión tremenda! ¡Extraordinario! ¡Brutality! ¡Ya dale! ¡Y no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pasa absoluta! ¡No, no, no! ¡De nada! ¡Llega en el día! ¡Ejecuta! ¿Cómo está ahí? Bien, Irún. ¡Aca! ¡Ya! ¡Me espero superar a mi compadre! ¡A empatar a Javi! ¡Aquí vemos opción! ¡Aquí vemos opción! ¡Va a tirar! ¡Se acomodó! ¡Lanzó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lanzó! ¡Malo, malo, malo! ¡Le pegó con la chala! ¡Viene corriendo! ¡Lanzó! ¡Extraordinario! ¡Perfecto! ¡Notable! ¡Maravilloso! ¡Nace total! Y el árbitro finalmente pide el VAR para poder ver esta situación. ¡Valentino! ¡Enraje! ¡Enraje! ¡A la segunda! ¡Vamos! ¡Eso está difícil! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No pasa absolutamente nada! ¡No, pero estamos... ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, desviado! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Ejecuta! ¡Un nuevo papelón! ¡Una nueva vergüenza! ¡Ah, pero pégale más! Espera, ¿por qué me pegaba más cerca? ¡No, dale más! ¡Viene corriendo! ¡Se acomodó bien! ¡Tiro! ¡Horrenda! ¡Le pegó horrorosamente esa pelota! ¡Cabro, estoy lesionado! ¡Estoy lesionado! ¡Pero de medida! ¡Mirá cómo caperucitía el chileno! ¡Andate, ya está! ¡Ya está! ¡Viene, se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Y estuvo ahí! ¡Estuvo a pelitos! ¡Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales! ¡Abajo! ¡Tiro! ¡Uy, horrendo! ¡Le pegó! ¡Andate, ya está! ¡Ya está! ¡No hay un logro! ¿Qué más ahora? ¡Uni, ven, ven! ¡Apocatolka! ¡Ahora se va! ¡Lo prepara el hombre de la fortificia! ¡El hombre de la franja! ¡Omalaga! ¿Algo que decir, Omalaga? ¡Omalaga! ¡Ya, cabrón! ¡Se ha toleído! ¡Cabra! ¡Aquí vemos opción! ¡Va a tirar! ¡Se acomodó! ¡Lanzó! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Malo, malo, malo! ¡Le pegó! ¡Con la chala! ¡Y no, no, no! ¡No, no! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Ahora se la viene con pata! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Pizarra, bocatiza para la ejecución ¡Mirá! ¡Oh! ¡Está como yo! ¡Bien! ¡Se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Y estuvo ahí! ¡Estuvo a pelitos! ¡Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales! Bueno, amigos, terminó la primera tanda de tiro al travesaño Julián y Pablo fueron los únicos que le aceptaron al travesaño Y ahora vamos a ir con las dos siguientes Va a comenzar Vitacuma Y a ver si alguien logra empatarle o ganarle ¡Vienes corriendo! ¡Se acomodó bien! ¡Tiro! ¡Viva, va bien! ¡No le pegó! ¡Con más ganas! ¡Se prepara la ejecución perfecta! ¡Y no, no, no! ¡Oh, no! ¡No pasa absolutamente nada! ¡No es la que te gusta! ¡Pero de medida! ¡Mirá como capeluchitea el chileno! ¡Tres años no ha salido! ¡Andate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Viene! ¡Se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Ay, es como ahí! ¡Estuvo a pelitos! ¡Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales! ¡Fue un disparo al arco! ¡Ahí se queda la venta! ¡No se de la oportunidad perdida! No siempre se le tiene que pegar fuerte Tiene que ir la pelota bien al lado del palo ¡Le pegó un sopatoso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que hay opción! ¡Le va a dar! ¡Se acomoda! ¡Ahora sí que hay opción! ¡Mira! ¡Mucha pizarra! ¡Bocatiza para la ejecución! ¡Viene! ¡Se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Ay! ¡Estuvo ahí! ¡Estuvo a pelitos! ¡Viene corriendo! ¡Lanzó! ¡Extraordinario! ¡Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales! ¡Oh! 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 ¡Esta es la más fácil! ¡Te voy a ganar a todo esto! ¡Anciano! ¡Oh! ¡A la casa, Milo! ¡Ah, sí! ¡Viene! ¡Se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Y estuvo ahí! ¡Estuvo a pelitos! ¡Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un nuevo partido! ¡Una nueva vergüenza! ¡Se prepara la ejecución perfecta! ¡Gesto técnico maravilloso! ¡Lanza! ¡Uy! ¡Muy desviado! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Ay, no más! ¡A la pelada! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que hay opción! ¡Le va a dar! ¡Se acomoda! ¡Tiro! ¡No está! 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 ¡Extraordinario! ¡Linaje de tu tradición! ¡Pavimenta tu amplio camino! ¡Perfecto! ¡Notable! ¡Maravilloso! ¡Place total! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! Pero Pablo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Olo! ¡Olo! No sé si yo lo tenía preparado ya lo tenía. ah ah y ah ahan tachata, tachata y la cobare ah y sale ¡Lanza! ¡Muy desviado! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Gesto técnico maravilloso! ¡Le va a dar! ¡Fíjale abajo, hombre! ¡Ejecuta! ¡Lanza! ¡Muy desviado! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Viene corriendo! ¡Se acomodó bien! ¡Tiró! ¡Muy horrendo! ¡Le pegó horrorosamente esa pelota! ¡Mucha pizarra! ¡Bocatiza para la ejecución! ¡Se prepara la ejecución perfecta! ¡Gesto técnico maravilloso! ¡Le va a dar! ¡Lanza! ¡Muy desviado! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Cállate! ¡Vamos, Lesslie! ¡Saltaste una! ¡Esa vale doble! ¡Oye! ¡Saltaste una! ¡Puedes saltarte una, güey! ¡Vaya, sí! ¡Mami! ¡Saltaste una! ¡Viene! ¡Se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Y estuvo ahí! ¡Estuvo a pelitos! ¡Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales! ¡La lata! ¡Se prepara la ejecución perfecta! ¡Gesto técnico maravilloso! ¡Le va a dar! ¡Viva a la pelota! ¡Ejecuta! ¡Aaah! ¡Viva a la pelota! Ahora sí, amigos, terminó la segunda tanda y Paulacio es el ganador por ahora. Ha tenido dos tiros al travesario. ¿Preguntaste, hiciste alguna técnica o algo así? No, mi pie siempre ha sido maravilloso. Tiene talento. Bueno, Paulacio va ganando por dos tiros. Julián tiene uno y nadie más tiene algo. Así que vamos a ir ahora a la tercera tanda y la última. Bueno, el otro que aprendió también de Vida y del otro jugador croata es Vic. ¡Se prepara la ejecución perfecta! ¡Lanza! ¡Uy, Dios! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Vienes corriendo! ¡Se acomodó bien! ¡Tiro! ¡Uy, horrible! ¡Para qué vino! ¡No, no, no! ¿Te viste cómo le pegó? ¡Eso bendiga! ¡Pégale como hombre, por loco! ¡Pinta, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no, no, no! ¡No, no! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Hasta acá ha llegado mi carrera futbolística! ¡Dale! ¡Ejecuta! ¡No pasa nada! ¡Con chanfri, polico! ¡Con chanfri! ¡No pasa nada! ¡Oh, liberato! ¡Ahora, ahora! ¡Este sí, que está así! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se prepara la ejecución perfecta! ¡Var, bar! ¡Uy! ¡Mucha pizarra! ¡Bocatiza para la ejecución! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver, a ver, a ver! Y el árbitro finalmente pide el mar para poder ver esta situación. Entonces, yo le digo al VAR, le digo, no vi, no vi. Entonces, con esto le doy el canal al VAR para que revisara y me dijera qué pasaba. Y considero que era una jugada gris. ¡Ya vale! ¿Quién va? ¡Que tengo sed! ¡Que tengo sed! ¡Viene! ¡Se acomoda! ¡Va a tirar! ¡Y estoy! ¡Estuvo a pelitos! ¡Va a tirar! ¡Se acomodó! ¡Lanzó! ¡Y no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Buen disparo! ¡Ha fallado el disparo desde el patio de su casa, Mario! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Paulasio! ¡No, no, paulasio! ¡Campión! ¡Vamos, todavía fue! ¡Ah, pero la lia al suelo! ¡Faltas! ¡Aquí vemos opción! ¡Aquí vemos opción! ¡Va a tirar! ¡Se acomodó! ¡Lanzó! ¡Uy, no, no, no! ¡Ah, esa técnica! ¡Malo, malo, malo! ¡Le pegó con la chala! ¡Vienes corriendo! ¡Se acomodó bien! ¡Tiro! ¡Uy, horrendo! ¡Le pegó! ¿La tiene? ¿La tiene medida? ¡Ah, mira cómo le pega! ¿Viste cómo le pega? ¡Le pega con el puertecito, mira! ¡Ah! 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 ¡Andante, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¿Qué fue? Bueno, lamentablemente no se pudo, pero vamos a seguir trabajando durante la semana, así que, bueno, esto sigue y... ¡O penales! ¡Ah! 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 ¡Pared! ¡Oh! ¡No pasa nada, abre! ¡No pasa nada! Que ya hoy con mucha seguridad ahorita... ¡Se desgarró! ¡Ooo! ¡Ejecuta! ¡Ah! ¡Se cae el espacio! ¡Toma! ¡Toma, toma! Todos nerviosos, todos nerviosos... Ven Rex, Ven Rex, ven Rex Venga con Gana po hombre Viene, se acomoda, va a tirar Y estuvo ahí Estuvo muy cerca de hacer sonar los metales Ahora, con fuerza, con todo Con el fin, vamos Pégale, hombre, abajo, pégale fuerte Con fuerte Vamos Y sac Viene corriendo Se acomodó bien, tiró Uy, horrendo, le pegó Horrorosamente esa pelota Se prepara, ejecución perfecta Gesto técnico maravilloso Levadar Ejecuta Penales Ahora sí Ahora sí que hay opción Levadar Se acomoda Lanza Muy desviado No pasa absolutamente nada Ejecuta Y no, no, no No pasa absolutamente nada Ganó Paulasio Aquí vemos opción Se acomodó Lanzó Pablo 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 ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No sé, yo había venido de la casa con la mentalidad ganadora Soy un hombre exitoso No, no, no No, no Qué más que te digo, Omar Estoy demasiado feliz, contento Van a regalarse de la casa Aunque no debía ser así Sí, no debía ser así Vamos preparados ¿Cómo es la gana? ¿Cómo es la gana? Más organizado Pablo, ¿qué va a hacer ahora? No, pues a lo que digo Los que perdieron Yo me libré, así que Vamos a pegar Nuestra gana El mundo que apuesta Todos tus sueños Después de cumplir Ahora es el tiempo Todo el mundo que hicimos por ti Con tu gesto Da un estreno de terror Toma, toma, toma Toma, toma ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Lo ha hecho ¡Toma, toma! ¡Listo! ¡Oh, oh, oh! Amigos y amigas del ambiente cultural está acá dejamos este video donde hicimos el primer desafío Estuvimos desde Sport Maipú agradecerle a los amigos que nos prestaron sus instalaciones Así que vamos a estar haciendo más videos acá, recomendarles su servicio porque es muy bueno Estuvimos desde acá haciendo el reto del Crossbar Challenge con muchos amigos invitados de lujo Mencionar que el ganador fue Pablo que no se calla nunca Fueron dos tiros al travesallo y Pablo ganó La verdad es que nadie se lo esperaba porque Pablo no juega nunca ni nada Pero bueno, agradecerle también a los amigos que vinieron, a Julián de Fútbol Plus Suscribanse a su canal y agradecerle también a Beimon y a Pablo que siempre vienen a grabar con nosotros A Vitacuma que también siempre viene a grabar y Víctor también siempre nos acompaña Así que agradecerle a todos los que vinieron, Turneke también, le decimos así como sea ya Agradecerle a todos los que vinieron y que pudieron participar de este primer video Vamos a seguir haciendo desafíos cámara hincha, así que si les gustó no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse al canal si no lo están Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!